¡Sí, señor! Es mi bandera, mi bandera Nada igual a su lucir, su lucir Y en su sombra la verdad que buscan Los valientes al morir Y en su sombra la verdad que buscan Los valientes al morir ¡Apareció la bandera! ¡Claro que sí! ¡Gracias, Coco! ¡Gracias! ¡Por nada, Montelongo! ¡Le hizo poner el coco, Chagüe, la bandera esa! ¡Qué tremendo! Imaginate, todos los días sin la bandera ¿Y dónde estaba? ¿Se supo? Lo de la intendencia mirando en la televisión así el coco Che, no está la bandera Che, decían los delitos, estamos quedando pegados con este coco A ver si ponés la bandera ¿Qué pasa? La habían mandado a hacer la bandera ¿Cómo la habían mandado a hacer? ¿La habían mandado a hacer? Sí, la bandera se manda a hacer Y la empresa todavía no la... Ahora la colocaron ¿Pero qué pasa? A la anterior bandera Sí Hubo que darla de baja siguiendo los protocolos Cada tanto tenés que darla de baja Según explicó papá El jerarca dijo que esta es la cuarta bandera en lo que va del año ¿Cómo? ¿Cuarta bandera en lo que va del año? Sin embargo, antes duraban bastante más ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque existía un convenio con el Ministerio de Defensa para izarla al amanecer y bajarla al atardecer Ajá Y ahora ese convenio no está más Entonces la bandera queda siempre en la intemperie y se destroza antes, se rompe antes Claro ¿Pero cuatro banderas en lo que va del año? Cuatro banderas en lo que va del año Así que esto se lo agradecemos a Coco Echagüe ¿Qué otras cosas podemos hacer Coco que te las podemos cargar a vos? No sé, no sé 095951212 o voy a domicilio Por ejemplo, un ponchito para el David, dice Pablo Tocolete frío, un ponchito para el David Pobrecito Un calzoncillo largo para el David Un taparrabo Al coreano, ponerle algo al coreano También un traje de murga Hacer un masaje a la espalda porque debe estar doblado También, también Estás siendo frío Interesar un poco al coreano Vamos a pedir todas esas cosas Claro Luces en la carreta Me parece que unas luces LED Unas luces LED A los charrúas, a los charrúas llevarle algo, ¿no? Ahora en invierno Porque no sé Así que bueno Hay que poner entonces a uno que hice la bandera y la baje Y ya está Vas a ver que los políticos ahora te crean El ministerio de la bandera te crean Pero a quién, perdón, Monti ¿A quién le corresponde entonces el tema del cambio de la bandera? Ahora a la intendencia A la intendencia Había un acuerdo con el ministerio de defensa Claro, pero si no la intendencia es la que se desencarga de la bandera Claro Y Talvi también salió Dice, bueno, ahora que estoy libre Me ofrezco para ir todos los días a izar y bajar la bandera Incluso me queda mucho más cerca que el aeropuerto A mitad de camino me queda Igual ya Talvi consiguió trabajo Está en el Greg Mortimer, está de camarero Qué tremendo Bueno, la ida de Talvi Golpea duro al partido Colorado Sanguinetti está No pudo dormir a ser Sanguinetti No No sabés qué mal que estuvo Bueno, realmente estamos muy apenados Por la decisión de Talvi Que no nos reconforta para nada Y es una gran pérdida Para nuestro partido Así que ya le pedí a Marta Que compre una cañita voladora Y un champán Para celebrar el duelo como corresponde Porque no olvidemos que Talvi Es un político de gran estatura Y ahí por abajo del tapabocas se reía Sanguinetti El otro que habló fue el guapo también El guapo se refirió La verdad que es una lástima que se haya ido Ernesto Porque mientras estábamos en los consejos de ministros La pasábamos bárbaras Nos tirábamos avioncitos y todo Bueno, ¿quieren buenas noticias? Por favor, volte Por favor Estados Unidos va a tener pronta la vacuna para noviembre ¿Será? ¿Estás seguro? Vamos, Estados Unidos No más, el imperialismo Vamos arriba ¿Estás seguro? ¿No serán noticias para levantar un poco las encuestas? Para levantar el ánimo de Roda del Trán Que ahora en las elecciones Tiene la vacuna Te da un litro de agua Te inyecta igual Con el Trán Como hizo la otra vez Que le puso hipocloro ¿No? ¿Qué le era? Sí, que ya que había que tomé hipocloro Claro, pasa que son especialistas los Estados Unidos Y cada tanto te vacunan En vacunarte tan Tan especialista Tan entrenado Bueno, apurate, Donald Con la vacuna Que no sé si llego a noviembre Con toda la pizza con muzarella Que estoy comiendo en la cuarentena Y la cerveza No sé si no palmo antes, Donald Apurate ¿Qué dice? Viste que la cuarentena Yo sigo en cuarentena Yo ya quedé en cuarentena Definitivo quedé en cuarentena yo Viste que ahora no hay más No tenés por qué estar adentro Yo estoy adentro todo el día Pero acá es una decisión personal Me gusta más Me gusta más Que andar abriendo la boca por ahí La verdad Este, bueno Imputado de Esto lo vieron, esta noticia A ver ¿Cuál? Imputado de abusar de su hija Tiene arresto domiciliario nocturno Por cuatro meses Arresto domiciliario por cuatro meses El caso se denunció hace dos años Y fue imputado ahora Dos años Es decir que dos años Estuvo el tipo ahí Se dispuso el arresto En su casa durante la noche Solo durante la noche Mirá De 21 a 7 A 7 No puede salir el hombre de la casa Durante cuatro meses Por abusar de su hija El caso se denunció en el 2008 Y dos años después recién La condena que le sale es esa Cuatro meses Desde las nueve de la noche A las siete de la mañana En tu casa Es increíble Pero escuchame una cosa El juez que decidió esto Que no sé cómo se llama Juez o jueza ¿A usted no le da vergüenza Ser juez o jueza Y darle esta condena A este señor? ¿No le da vergüenza Después de ir a dormir Se tranquila usted Señor juez Señora jueza Ahora Me van a decir No, son las leyes El juez interpreta las leyes Entonces que los legisladores Hagan algo Entonces le digo Usted señor diputado Usted senador Cobra cuatrocientos palos Para hacer esta ley De porquería Vaya a laburar amigo Se la metí bien, ¿no? Está bien Bien, Montevien Hay que decirla Porque si no Si cada una Totalmente de acuerdo Llame una cosa Este Sindicato de choferes Denuncia a Mirta Legrand Por evasión de aporte A sus empleados ¿Cómo? No te lo puedo creer ¿Cómo? Qué vieja ratona No Qué vieja ratona No puedo hablar así La señora ¿Cómo quiere que hable? Con la plata que tiene Tiene 120 años Y encima le hace al empleado Le hace dos, tres mil pesos por mes ¿Pero qué decía? ¿Lo tenía en negro? ¿No lo portaba? ¿Cómo fue? Sí, era Rafa El sindicato de choferes de Argentina Le envió una carta de documento A esta Mirta Legrand Por evasión de aporte a sus choferes El documento señala Que uno de sus empleados Está comprendido En un convenio del sector Que implica un salario Del doble del que recibe Lo mismo Había pasado Con Susana Jiménez Lo mismo había hecho Susana Jiménez Llame Y es muy raro Que les pase a ellas Justo que no sepan eso Que son las dos conductoras Cholo Sí, Magui decime Ya sé Bueno, Mirta ¿Qué hizo con el chofer al final? ¿Qué hizo? Lo invitó al programa de ella ¿Mirá? Sí, le dijo Porque vos sabés que mi programa trae suerte Entonces veníte A ver si te trae suerte Y te pago No Ay, tatita, tatita Bueno, vuelven los almuerzos de Mirta A la pantalla del dos Y se va a Montelongo Bueno, pero vuelve con la nieta Está la nieta conduciendo el programa Vuelve con la nieta Que además habló El otro día habló Del lenguaje inclusivo Los almuerzos de Mirta Alegra Y fue trending topic en las redes ¿Se imagina usted a Mirta Hablando en lenguaje inclusivo? Me imagino ¿No? Claro Pero la nieta habla así Del lenguaje inclusivo No No es el lenguaje de diseño No, no es el lenguaje de diseño De todes Todes Inclusive ¿Vos no es de Montelongue? Diciendo de todes Podríamos probar un día Montelongue Pero por supuesto Lo hacemos Lo hacemos ¿A qué eres? ¿A qué eres empeceme? Empeceme ese A las ocho Yo decía la vie no tenía gracia Porque diez A las siete tampoco Bueno Sin telos abiertos Tuvieron sexo en la calle No Y acabaron escrachados Y filmaron No Acabaron Ahí dice escrachados Claro Porque estaba muerto de frío Imagínate Vamos de vuelta Tener sexo en la calle Con este frío Esperemos Sexo en la calle Y abajo un puente Esperemos el gráfico Este Hay que ser guapo En serio Hay que ser guapo Pero fue en México Fue en México Ah bueno Es una cosa más calor Claro O tiene más calor en el cuerpo Ahora a veces Yo le voy a hacer la pregunta Antes de ella Basta Que hasta el momento No se pudo determinar Con seguridad Si la pareja Estaba teniendo sexo abiertamente Lo cierto es que Se puede observar En las imágenes Que ambos están Bastantes juntos Acostados uno arriba del otro Y bueno Monte ¿A usted le pasó Tú alguna situación? Me garroñó Yo hoy te voy a hacer Sola la pregunta Yo te voy a hacer Sola la pregunta Bueno un ciudadano Que pasó por el costado A bordo de una moto Motociclista Se encontró Con la llamativa escena Y lo filmó Ahí vino la policía caminera Y lo multó Al de la moto Por filmar Manejando Está bien Y sí No ¿A usted le pasó Cuca alguna vez Este suceso Así de tener Cuando Porque muchas veces En la juventud Uno no tiene Como para Lugares Y a veces Al Cholo le ha pasado Cuando salía con Roberto ¿Te acordás? Que allá en el parque ¿Que lo filmaron? ¿Eh? ¿A Cholo lo filmaron? Sí Sí, sí Está filmado Está filmado Era en el 80 Con la beta Con el beta Con una M5 Desde el año 15 Re cómodo Una Panasonic ¿Pero fue acá O en Río? En Río En Río En Río Así que a ustedes No les pasó nunca ¿A el 15 tampoco? No A vos tampoco Mariana No Yo una vez Yo sí Yo lo que lo confieso Yo una vez Lo hice En la avenida San Atasio ¿Conocen? A la altura De Solimar No, no, no Pero pará, pará No era tan poblado Como ahora No, no Era más descampado Sí, esto fue hace un año Un año y medio Ay, pero no ¿Y dónde lo pescaron? Pero la calle En la calle ¿O dónde? Ahí San Atasio Enfrente al Debe haber un devoto Debe haber un devoto Pero Monteloco Devoto, listo Lo único que hay Ahí San Atasio En Ayor Entonces yo estaba Haciendo ahí Estaba haciendo el acto No, pero Monteloco Escuchemos la cosa ¿Cómo va a ser el acto En la calle? ¿Qué pasa? Niño Ya te digo Yo era mucho más joven La locura del momento Hace un año y medio Dos casi Dos años Pero aquí era de día De noche ¿De qué hora? No, eran las Cuatro de la tarde No Cuatro de la tarde Sí, ya no era El sol a pleno Estaba más bajo Estaba más bajo Y este Tardo de la siesta En San Atasio Y la gente del interior Duerme ¿Invierno o verano? Pleno invierno ¿Pleno invierno? Julio En julio ¿Y este San Atasio y qué? ¿Cómo? San Atasio y qué? Y Calcaño ¿Y aquel caño? La única que conocí Calcaño Es como Arocena y Schwer Ahí Este Férez Butler Claro Este Y bueno Y estaba haciendo Lo que correspondía ¿Verdad? ¿Cómo lo que correspondía? Justamente a lo que no correspondía Y Y pasa la caminera ¡Pah! Para la policía Me dice ¿Qué está haciendo? Dice Juntos y uno arriba del otro Digo judo Le digo Somos judoteca Le digo Y estamos Praticamos acá en el cantero Y ahí ¿Eh? Judoca Ludópata ¿Eh? No Judoca Judópata Soy judópata Le digo señor Soy judópata Y ahí le digo ¿Usted está discriminando A los que hacemos judo? Le digo ¿Y me discrimina por gordo Pelado y judoteca? ¿Viste que el milico Lo desestructurase Y el milico No, no, no Disculpe señor Siga, siga Haciendo deporte Que sano para la salud Y ahí seguimos Y este Bueno Era eso nomás Me quiero ir Me voy Yo no puedo creer ¿Estuvo bueno Guille? Gracias Guille Toma, dame la mano Guille Bueno chiquilines Nos vemos Que sean felices Y que tengan un día Súper maravilloso No jamás se pone el sol Se pone el sol Ay tantita Yo no puedo creer La cara de Cata Cata no puede creer No puede creer Increíble Hoy te preguntó él No contestás Hoy te ganó de mano Bueno Atención ¿Querés eliminar arrugas En 30 días? Conocé Age Bien Eso es o